Pues nada gente espero que estén muy bien En esta ocasión y después de 5 lustros 3 milenios, 10 huracanes Y no sé cuánto más Estamos en un nuevo video del PUMMOVIL La verdad no sé qué decir Me siento como ese padre que abandona a sus hijos Y después de 20 años regresa a sus vidas Cuando el otro wey ya va en la universidad Y le dice hola hijo ya llegué Y ese wey se queda con cara de ¿Quién eres? ¿Acaso eres Dios? Y por eso me llamas hijo Ahora eso aquí no importa mucho Porque mis videos de PUMMOVIL Los subía en otro canal En el canal principal Y en ese canal en realidad no he subido ningún video de PUMMOVIL Así que para ustedes O para ellos Este vendría siendo el primer video de PUMOVIL A menos que ya me hayan visto con PUMOVIL Y me conozcan desde hace tiempo Que no creo, no creo Sea como sea esto está muy revuelto El chiste es que aquí me dieron ganas de hacer un video de PUMOVIL Y pues aquí está Como hijos no Eso sí les voy a decir que si les gustó el video Bueno aún no lo ven verdad Aún no han visto nada más como 10 segundos Pero cuando lo terminen de ver Si les gusta el video denle like Compártanlo Eso me ayudaría bastante Y pues bueno yo creo que ya voy a dejar de decir tonterías Ya le voy a dar a la partida Para que vean lo que es un verdadero manco en este juego Como no, como no Eso sí Sé que hay un nuevo modo de juego El cual es como un tipo Call of Duty O algo así Perdón en mi inglés Sin embargo ese no lo pienso jugar ahorita Ahorita quiero jugar un modo Clasiquirri Común y corriente Para recordar los viejos tiempos Para ver si los bots Siden siendo igual de mecos Para ver si las personas Siden siendo igual de campers Y así para ver si PUMOVS Siden siendo el mismo de hace casi un año Cuando lo dejé de subir Más bien Hace más de un año Cuando lo dejé de subir La verdad es que no debería estar subiendo un video de PUMOVIL Pero desde hace unos días Me dieron muchas ganas de hacer uno Y además Si ustedes no lo sabían En mi otro canal En mi canal principal Inicié subiendo Videos de Geta San Andrés en Android Pero después Empecé a subir Videos De varios juegos Para emulador Y después subí un video De Free Fire Y después empecé a subir videos de PUMOVIL Y le fue mejor Así que me fui con PUMOVIL Hasta que empecé a subir Crate Destruction Así que en realidad Lo primero que subí fue Free Fire Y después PUMOVIL Pero muchos me conocieron Bueno no muchos Pero si algunos Por PUMOVIL Así que durante mucho tiempo Varios me decían Que subieron video de PUMOVIL Pero la verdad No me daban ganas Y tan solo hago El video Del que me de ganas Hacer un video Y como ahorita me dieron ganas Muy fluido Muy fluido Muy fluido Creo que es el Battle Royale Mejor optimizado En mi opinión Uy me están disparando Me están disparando No tengo armas Wey No me Aguántala 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 A ver si lo logro Persuadir Ok 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 Entrale 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 Una OMP Una OMP Una OMP Ese medio creo que tiene una escopeta Así que en realidad Yo tengo ventaja Digo creo que la OMP En este caso Viene siendo mejor opción O no sé si son mis neuronas Ahí este se bate Y este se bate Ok lo matamos Lo matamos Buena eh Miren nomás Miren nomás esos hacks Miren nomás esos hacks Uy ahí es otra persona Ese no sé que tenga Tiene también una escopeta creo Uy ese es medio apache Ese viene con todo eh Viene con todo Es mucho matarme Creo que era un bot Porque falló dos tinos Y aparte no me tenía que haber Disparado así de salvaje Y lo hizo No lo sé Si alguno de ustedes juega a Pooh Y sabe como identificar a los bots Pues díganme Porque yo la verdad Ya no sé como identificar a los bots acá En mis tiempos Los bots de Pooh Eran los más Mecos de todos Y mira quien lo dice Y bueno Aún no he configurado los controles De una buena manera A la cual yo me acople Esto nomás lo hice rápido Juego unas cuantas partidas Para ver que hondón Para ver si si me gustaba O no me gustaba Pooh Y como si me gustó Dije pues Órale hay que hacer subidazo Para tener como Veinte visualizaciones Y llegar al millón de subs Ok aquí se escucharon los disparos eh Hay un huella afuerita de mi No sé muy bien por donde Creo que me lanzaron una granada En serio No me hizo nada No sé hacia donde la lanzó Uy un casquito nivel 3 Que bonito eh Y ok 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 Vamos a hablar esta de me no sé que Creo que no es la que a mi me gustaba Pero aún así Ahorita necesito experimentar Con las armas de nuevo Ok ahí está otra Ahí está otro Uy me bajó vida eh Como que esta no es muy buena arma Como que la que tengo No me gustó tanto O sea ahora Arrascar mejor La escarcita Muy buena en casi Todos los videojuegos Aquí no recuerdo la verdad Y por lo que veo Si hay nuevas armas eh Ahorita me encontré Un arma pequeñita Que antes no la había visto Lo cual es bueno Que sigan agregando Nuevas armas en el cubo Voy a echarme mi chesquito Como en los viejos tiempos Glug 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 Mmm que rico que rico Me voy a echar otro no Porque Digo si me hace falta Bastante vida Ok 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 Ahí está Miren esa manera de tomar eh A pesar de que tengo Una máscara ahí Puede tomar este men Ok me acaban de disparar No sé muy bien por donde Lo que si sé Es que se escuchan pasos Y este wey no corre Y aparte va a ocurrir Un ataque aéreo por acá Lo cual es fantástico Uy ahí está alguien Ahí está alguien Ahí está alguien Disparale disparale Uy que bonito que bonito eh Cuatro bots Cuatro bots Quien más Quien más Quien más se atreve a venir Contra mi Vale se escuchan disparos Por allá Así que voy a acercarme Creo que el botón de correr Lo voy a bajar un poquito Porque lo siento Muy hasta arriba Aguántenme tantito A ver si no me matan No ya mejor no lo hice Porque por ahí está el botón Con el que grabo Y voy a pausar la grabación Así que no me conviene Uy ya había alguien Ya había alguien Ya había alguien Está aquí enfrentito Si había escuchado disparos Es seguramente Si sea alguien real Oh ok 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 Hola 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 eh Pero que tenías Que tenías Que alma tenía ese men Me bajó algo de vida Tenía un scar y una AKM wey Ok No sé como no me mató De repente cree que no estaba disparando Porque se escuchó muy en silencio Pero es que tenía silenciador Ojojo Que buen chiste Que buen chiste Me gustó bastante El gorrito que tiene este men Es como un gorrito de bruja A ver si no me mata Ni en lo que lo agarro Ah Pero no se le pone Porque tengo casco Eso es lo único Que no me gusta De Pooh En aquel tiempo No me gustaba Y ahorita Pues al parecer Sigue sin gustarme Que de nada Si no es que tengas un gorrito A todo dar Si el casco Te lo va a ocultar Voy a tomar otro chisquito Aguántenme la tantita Es que hace sed Es que hace sed Ha de ser por la calor Aguanten 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 Se escuchan pasos Amigos En esta casa Tenemos compañía A ver que onda A ver si no nos matan Vamos a subir Vamos a ser apaches Como siempre lo hemos sido Uy aquí está Aquí está Aquí está Uy 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 Me dio en la chopa Me dio en la chopa No Si me mató Wey No pues ahí estaba Todo campeando Hice lo que pude Lo siento mucho Bueno amigos Lo que es que no llegamos Tan lejos Aún quedaban 40 vivos Me eché a tan solo 5 Pero pues para no haberlo jugado Durante mucho tiempo Creo que no está tan mal Pero en fin Dejenme en los comentarios Si les gustaría ver videos De Pummovil En este canal Si es que no Pues ahí pueden dejar También su mentada de madre Pero en fin Eso ha sido todo Yo ya me voy Con frutas y seduras Y tener mucha mucha agua Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!